¡Y buenas Charmander! ¿Qué tal estáis? Soy Gansta, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior en Pokémon Edition Ash Grey Y nada chicos, eh, bueno, nuestro equipo, iba a decir nuestro equipo, nada, tenemos un Pikachu como bien tenías Así que, ups, que me estoy liando con los controles, madre mía Vale, vamos a darle aquí, bueno chicos, nos piramos aquí, bueno pues eso Que teníamos las deportivas, gracias a Dios, porque aquí nos las dan muy prontito, pero apenas teníamos nada Y acabamos de llegar, bueno, estábamos a las afueras de Ciudad Verde, por así decirlo Así que prácticamente no habíamos hecho nada extraño ni nada extra, por así decirlo Así que nada, justamente acabamos de empezar nuestra aventura prácticamente y vamos a continuar ¡Eh! ¡Tú! ¿Dónde has conseguido ese Pokémon? ¡Oh! ¿Es tu Pokémon? Lo siento, pero lo tengo que... pero estamos mirando a por... o sea, estamos investigando unos ladrones, por así decirlo Que os recuerdo que en el primer episodio de Pokémon lo que pasó fue que venían unos ladrones O sea, que como el Team Rocket está en la ciudad, estos están investigando a todo el mundo ¿Tu Pokémon está en mala forma? Vale, déjame que te enseño dónde está el centro Pokémon Que luego le llevan el centro Pokémon a toda leche en el SIDECAR y ya se caga de miedo Porque fue... ¡Miau! A toda leche prácticamente, vale, aquí está el centro Pokémon Este es el centro Pokémon, aquí puedes curar a tus Pokémon lesionados Buena suerte, gracias Bueno, pues nada, vamos dentro Vale, viene Misty que, bueno, en el episodio anterior y en el anime también nos robó la bici y aquí es cuando viene y nos dice eso Que... que la bici ha sido destruida, aparte que se la hemos robado y tal por un rayo y que la tenemos que pagar algún día Por nada, me da igual porque no se la voy a pagar, nunca se la llegamos a pagar a Misty Bastante que nos sigue durante dos temporadas, la muy pesada Bueno, durante tres, contando las Islas Naranja La muy pesada, bastante que nos sigue Porque si nos llega a seguir más, madre mía O sea, yo a mí me empatatús No te... no te acojones, niño pequeño Déjanos introducirnos Para proteger al mundo de la devastación Para unir a todos los pueblos en una sola nación Para anunciar a los enemigos de la gracia y el amor Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior Yesi, James, yo me llamo Miauz El Team Rocket despega la velocidad de la luz Rendíos ahora o preparaos para luchar Vale, aquí venimos a robar los centros... Los Pokémon de centro Pokémon Solo intenta detenernos Bueno, pues sí, a ver Lo que quiero es deteneros, precisamente Pero bueno O sea, no lo entiendo Esto es muchísimo más corto Team Rocket Cohorts Cohorts No sé lo que significa Cohorts Pero bueno Es mucho más corto Bueno, nuestro primer combate En verdad no Pero aquí es como combatimos contra Gary Que nos explica cómo combatir y tal Lo que pasa es que aquí nos lo explica en este caso La Enfermena Yoy En vez de explicárnos el Profesor Oak Y... A ver Vale Bueno, tiene intimidación Me da igual que me haga el ataque Ahora cuando le hagamos el ataque Nos dirá La clave está en causar daño O eso nos decía el Profesor Oak No jodas Sí Inflicting damage Inflicting damage of the foe Is the key to any battle Vamos, que sí Que la clave está en... La clave para ganar cualquier batalla Es causar daño al enemigo No, si te parece a ti mismo Por Dios No hace falta que me expliques todo eso Hasta ahí llego Bueno, creo que podremos ganar el combate Porque luego recordemos que tiene un Coffin Y dudo que combata a Meowth Pero sí... No, porque Meowth Por lo menos en el anime no combatía En Pokémon Amarillo Que llevo sin jugar Pokémon Amarillo Por lo menos Siete años Pero bueno, en Pokémon Amarillo Creo que sí que combatía Pero aquí no nos dan ese... No se da ese placer Meowth de combatir Aquí Meowth es un pringadillo Y no vale para combatir Y aquí Pikachu pues sí Ya nos obedece obviamente Porque... Hombre, le hemos cuidado demasiado Como para que no nos obedezca el pobre Vamos, el pobre no El capullo O sea que... Nos pusimos delante de él Casi dimos nuestra vida por Pikachu Y luego nos salvó Pero... La intención es lo que cuenta Y tuvimos muy buena intención Y el cabrón ahora como para outisternos No, solo tiene a Team Rocket y a Coffin O sea, a Team Rocket Aikans y a Coffin Hostia Ahora me entero que hay un Pokémon Que se llama Team Rocket ¿Vale? No sé qué tal se me está leyendo en este episodio Estoy grabando con el micro en distinta posición Que bueno Estoy mirándome unos tutoriales ¡Hostia! Buah, estoy mirándome unos tutoriales Bueno, iba a decir De cómo mejorar la calidad de audio Con mi micrófono Y... ¡Uh! Me lo marca fallao Te quiero Coffin Gracias por fallar Te cómo mejorar la calidad de audio Con mi micrófono Y era que yo me lo ponía bastante lejos Y o sea, yo lo que hacía Era echarme muy para adelante Y además así me salía la voz rara De la garganta Por así decirlo O sea, es decir Como estoy así Pues echado para adelante Pues salía No sé La nuez esta Pues los huevos Pues se me movía Y no sé Por así decirlo Que no estaba Muy a punto ¿Vale? Por llamarlo de alguna manera Entonces era el problema Ahora imagino que se me debería estar Escuchando bastante mejor No te preocupes Ahora vamos a robar Los Pokémon Centro Pokémon Pikachu salió de su Pokéball Bueno, Pikachu nunca está en la Pokéball Pero bueno Vale Ese miserable Pikachu No puede Bueno, no puede parar el Team Rocket Y ahora Pikachu se impactó No ¡Que no! ¡El Team Rocket despega! No despega de nuevo Porque es la primera vez Que despega el Team Rocket ¿Quién iba a decir? Vaya, el equipo cohete La primera vez que despega Vamos a curar Y vamos a dirigirnos al A Viridian Forest Que es lo siguiente Voy a ver si el mapa ha cambiado La verdad no me acuerdo muy bien De si ha cambiado el mapa o no Porque anda que no hace tiempo Que... Que bueno Que... Que... Que jugué a este juego Jugué por así Además jugué rápido Por así decirlo Sin darme cuenta y tal Entonces No me di cuenta Prácticamente nada Eh... Bueno Eh... ¿Qué os iba a decir? Os iba a decir algo Esto es un gimnasio No sé Pero aquí aún no podemos entrar Además hay dos miembros del Team Rocket La... Creo que además aquí está la... Lo que es la academia de policía O sea la comisaría Por aquí estaba Creo que es esto Esta especie de casa Que es por eso por lo que está aquí la gente mala O por lo menos así era En... En... Me vaya a entrar a la ciudad Vale No puedo entrar a la tienda de Pokémon Bien Qué putada Bueno pues eso Y aquí hay dos tíos del Team Rocket Como si nada No sé Muy bien Por cierto Y nos paran a nosotros Diciendo que somos terroristas Pokémon Anda y que se vayan a la mierda Quería ir a la tienda más que nada Comprar antídotos y tal Pero... Bueno Lo haremos por aquí Vale Un Caterpie Tenemos que atrapar un Caterpie Porque Ash atrapó un Caterpie Eh... Y bueno Vamos a intentar seguir lo de Ash Incluso atrapar los 30 Tauros Bueno 30 no sé Pero un Tauro sí que atraparemos Porque para 30 Tauros No... Vale vamos a curar a este Caterpie Eh... No lo podemos evolucionar a Butterfree Para... Es que hay un evento en el bosque Y no lo podemos evolucionar a Butterfree Eh... Para ese evento Porque si lo evolucionamos Este juego funciona por eventos Y por ejemplo Si evolucionamos a Pikachu Hay eventos que luego no van a surgir Si... Si hacemos tal cosa O no atrapamos a X Pokémon Hay eventos que luego no surgirán Y eso es una putada Así que bueno Yo lo que hago ahora Para... Al principio de grabarme cada capítulo Es mirar en la wiki Los Pokémon que atrapó así todo eso Y más o menos A qué altura evolucionaron Porque ya me pasó la partida anterior Que evolucioné a Pikachu en Raichu Que le olvidé Impact Trueno Y en fin Hay ataques que no... O sea Hay eventos que no funcionan Y es una putada Porque bueno Es como tener el juego incompleto Por así decirlo Además son eventos chulos Vale Pues nada Vamos a subir a Pikachu A nivel 8 Que Pikachu es muy buen Pokémon Y deberíamos entrenar bastante Va a ir hasta el nivel 8 Perfecto Onda Trueno además Y ahora vamos a entrenar a Caterpie Vale Que a Caterpie le entrenaré Haciendo la estrategia del cambio Que tanto conocéis los veteranos en mi canal Bueno por cierto chicos Hoy va a volver La serie Bueno Hoy a ver Esto lo estoy grabando el domingo Así que Me imagino Que el martes Volverá Que es cuando tengo planeado Por lo menos Programarlo y subirlo Va a volver la serie De Misterios Pokémon Que es una serie Que los más veteranos del canal Conoceréis Subí uno hace muchísimo Por noviembre o así Y desde entonces Pues bueno Bien Pidioto Buah perfecto Un momento que esto Esto se merece Su momento de gloria Oh le iba a paralizar Pero no ha hecho falta Vale vamos a hacerle Growl Para dejarle el ataque Growl Bueno se ha matado a Pikachu Pero no pasa nada Porque ahora con Caterpie Pues tampoco nos puede hacer mucho Vale Otro Growl Sand Attack Otro No Vale vamos a capturarle Por Dios No No Pidioto cabrón Bueno pues eso Que luego volverá a la serie Misterios Pokémon Con un Misterio Pokémon Totalmente nuevo El cual aún no sé Pero bueno Ya me lo había Ya me lo había imaginado Ya miraré que Misterio Pokémon Subiré Porque yo normalmente Grabo los vídeos Con un día de antelación Lo que pasa es que eso Bueno Que me puse a salir la meta De grabar Por lo menos Antes de empezar una serie Unos cuantos episodios Para así no rajarme Para tener unos días de margen Y tal Y así no rajarme Y no quedarme sin tiempo Que es lo que Debería haber hecho En todas mis series Y lo que os he hecho A todo el mundo Excepto si es una serie así En la que Por así decirlo Necesito contar con vuestra opinión Pero bueno En cualquier caso En esta serie Pues nada Es algo Es una let's play Así que prácticamente No es nada Una aventura así Vamos por así decirlo Interactiva Así que no No es muy necesario Con todos mis respetos Vaya Que O sea Me refiero a vuestra opinión Está bien Está bien que la dejéis En los comentarios Y tal En ciertos vídeos Pero aquí Pues eso Que es ir a tiro Hecho No me van a interpretar Vaya No es que no me importe Vuestra opinión Que de hecho Me suele importar bastante Bueno A ver Vamos a curar otra vez Que nos van a conocer Más en el centro Pokémon Que en el propio bosque verde No me jodas Vale No pasa nada por entrar Tampoco un poquitín a Pikachu ¿Eh? Vale Perfecto Bueno creo que me acuerdo Donde ir Pero necesitamos un Metapod Para ir al siguiente evento Así que nada Ahora sí que sí me voy a poner A conseguir a Metapod Y yeah Porque si no No podemos hacer el evento De Metapod vs Metapod Que ese combate En el anime fue cojonudo Me gustó bastante Y dije ¿Cómo cojones Se va a enfrentar un Metapod Contra un Metapod? Bueno No porque Bueno Luego al final Las otras veces que le vi Pero la primera vez que le vi Fue como No sé En plan No sabía quién era Metapod Porque yo descubrí Pokémon Realmente por el anime Vale Creo que cuando Por lo menos salió En España No sé si estaría el Pokémon Rojo o Azul Yo el Pokémon Rojo o Azul Me lo compré Pues eso Con un año de lag Me refiero vamos Un año tarde o así No me lo compré cuando salió Ni mucho menos Y no sé si estaba en el Rojo o Azul ya O no estaba No no sé qué En fin Yo descubrí Pokémon Básicamente por la serie Que Pikachu Me pareció el putamo Y recuerdo que lloré En el primer episodio Más que con Bambi Lloré más que con Bambi Tenía dos o tres años O sea no No es que fuese un Yorica Vamos Ahora sí es muy normal Llorar con el primer episodio Porque nos queda mucha pena Cuando Az se pone ahí delante Y defiende a Pikachu Y dices Oh por Dios Es demasiado bonito Y eso que Bueno ahora mismo Claro Ahí era más joven Mucho más joven Ahora no soy de llorar Con las series Pero para que entonces Esa escena Me marcó O sea Dije What the fuck Me marcó bastante Una tontería Pero sí Así soy yo Esa tía en oscura Hey ¿Estás perdido en el bosque también? Sí Estoy perdido en el bosque Bueno Perdido no Realmente Bueno Sí Está un pelín perdido No te voy a engañar a mi hijo Thundershock Uy madre mía Que mi silla se está echando para atrás Ah vale Que está quitado El seguro este Para que se mueva o no se mueva Y yo estoy aquí grabando Y me está acojonando Y digo Hostia que me caigo No 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 Vale Sí Es un bosque muy grande Quiero que me cures Exacto Todo tiene mucha lógica Es un bosque grande Por lo tanto te he de curar Muy bien Gracias Vamos a conseguir un metapoz Que no me fío yo Venga No nos queda ya nada Para metapoz Nos queda Y además tenemos ahí una enfermera Prácticamente Así que nada Lo que sí que quiero es un pizioto Porque ya sale del bosque Con un pizioto Al nivel 7 Aparece en el nivel 7 Y me encanta O sea Está muy bien tener un pizioto Un poco me revoluciona bajo nivel Vale Ya es un Ya va a ser un metapoz Perfecto Bien metapoz Bien Bueno Próximamente mejoraré la calidad de audio En el canal Porque a pesar de tener un buen micrófono Le quiero comprar unos accesorios y tal En plan un pop filter Un radius Y más mierdas de estas Y bueno Y una cosa para clavar en la mesa Que esté volando A ver si no tener aquí delante mío Porque me quita un poco de ver en la pantalla Pero no Sí Es algo que tengo pensado y tal No es muy seguro que me lo compré Ahora tan pronto Pero sí que tengo pensado comprármelo Por lo menos en un futuro muy cercano Para los remakes Me gustaría tenerlo Vaya A ver Cúrame hija Pam 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 Vale Ya estamos curados Vale Pues ya está Todos curados Bueno Un pizioto que no me aparece Bueno Lo podemos capturar al final Realmente Has lo evolucionado antes Ostras Nos encontramos de nuevo Estamos aquí para coger a tus Pokémon Coge Coge ese Pikachu Ese Pikachu es Excident Rare Es extremadamente raro Dejémoslo así Su poder Sobrepasa el nivel evolucionario Danoslo Prepárate para luchar Prefiero luchar Por nada Pero No sé Combate doble En serio Mola Vale Tackle Y Thundershock A Koffing Que puede ser Que más por culo me dé Bien Vamos a hacer Focus a Koffing A la tomar por saco Pikachu a nivel 9 Perfecto Tackle Y Thundershock Bueno No pasa nada Hay una chica muy maja Que nos va a curar Así que Ah mira Me he curado Es verdad que tengo la habilidad muda El Team Rocket Despega de nuevo Vale Pero ahora no ha salido Pikachu Es que La verdad que el Team Rocket En la serie Hacía lo que es el papel humorístico Porque había episodios Que son demasiado serios Pero el Team Rocket Siempre estaba ahí Aunque sean los malos Eran los Los que por así decirlo Metían la gracia Los que hacían el papel humorístico De la serie Yo le surguo por hacer eso Era O sea Luego al final En plan Es como que daban Dan mucho por el saco Pero al principio Eran por así decirlo Quienes Quienes daban la gracia De la serie Vamos a ver si por aquí arriba Hay algo Y si no A ver si nos aparece Un maldito Pizioto No, no hay nada Hay una barrera Pues vamos a curar Madre mía Pizioto no aparecerá No Se nos ha escapado además La primera vez Venga Vamos a A curar Y perfecto Vamos a pirarnos aquí Vale Pizioto no Pero Pizis Eh A saco Got away Shepley Claro Si yo me quiero pirar Bueno No voy a entrenar ahora De momento Bueno si Le podemos subir Hasta nivel nueva Metapoz Así que no pasa nada Voy a intentar hacer Este entrenador Con Metapoz Ah no Este es el Este Enhorabuena Soy el Bueno encantado Soy el Adresing de Pokémon Trainer Vale Estoy encontrando Al entrenador Pokémon que viene Por la paleta Vale Entonces Entonces es el Último que he encontrado Bueno te he encontrado Por fin Soy el último Samurai Vale Vamos a tener un Combate A ver quién triunfa O así Bueno venga Vamos a sacar ¡Ostras! Vale Ya han tenido Porque es bueno Tener un Pizioto Joder Madre mía Esto con Pizioto Sería muy fácil Un par de tornados Y adiós Pero ahora pues Cuesta lo suyo Joder 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 Mierda tío Nos ha Nos ha violado El último Samurai este Buah No sabía Es que hace falta Es que hace falta Sí Mierda tío 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 Vale, sí, ajá Otra vez lo mismo Bueno, ahora pues, hijo ¿Qué te voy a decir? Me diré que he puesto el primero al otro Pero no lo he hecho bien Ya empecemos con la primera cagada de la serie Voy a poner primero a Pikachu Porque así además tiene... Sí, o sea, es con el único con el que me lo puedo cargar Vaya, luego creo que tiene un Metapod Vice Grip ¿Qué hostión nos ha dado el cabrón? Por favor, paralízate Ni esas Vale, me voy a suicidar ya Con Metapod Bien Bien Focus Energy Sí, pero es que... O sea, nos va a matar, vaya Es que ya puede hacer... Ya puede estar tocándose las narices todo el combate Que nos va a matar, vaya ¡Joder! Vamos a volver ahí, anda Vale, a ver Por favor, Pizioto Haznos el honor y sal, macho Porque sin ti va a ser imposible el combate No me tocan las narices Que ahora no me sales Ay, Pizioto, Pizioto, Pizioto Anda, Pizioto Tengo un gusanito muy bonito para ti por aquí Eso sonó muy mal, ¿verdad? No, pero... Es un pájaro, una paloma A las palomas le gustan los... Los gusanos Sí, eso no es un poco raro Bueno, pues nada Vamos a ir a por él ya, pesado Vamos a ver Por favor Pido clemencia, Pizioto La última vez que lo intento Si aparece bien y si no Pues ya nos aparecerá al final Porque tenemos que salir de aquí con un Pizioto Porque As lo atrapó, entre otras cosas ¡No! Le he puesto el primero taiz a Pikachu Me cago en... ¡Ah! ¡Qué rabia! Vale Thunderwave Vamos a paralizarle Porque así además somos más rápidos Le... ¡Pu... Cago en... Me cago en... Joder, es que este que esté paralizado No le sirve nada, ¿eh? Además con el maldito... ¡Con la mierda esta! No puede ser, chicos No puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser Me estoy empezando a rendir, chicos Y no es bueno que me rinda ¡Ay! Nunca hay que rendirse Vamos a ir a por él No puede ser No puede ser ¡Suscríbete al canal! Creo que no sacó un nivel además el Pinsir este Si es que está al nivel 10 también, claro, joder Thunderwave, pero bueno, hemos ido más rápidos, ha fallado además, perfecto ¡Joder! Pero es que, ¡madre mía! ¡Con el Vice Grip de los huevos! O sea, ¡qué ganas! ¡Qué ganas de usar Vice Grip y mierdas! ¡Por Dios! Vale, vamos a curarnos, por Dios ¡No, no, 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 no! ¡No podemos morir! Vale, Tackle Bueno, también él es que está paralizado, así que ¡Bien fuera, Pinsir! ¡Madre mía! ¡Joder! Pero es que ahora me va a evolucionar Y diréis, ¿y qué que te evolucione, tonto? Me va a evolucionar y no va a haber el evento, exacto Le voy a cancelar la evolución, le evolucionaré luego Porque además, como no nos aprende No nos aprende confusión aquí Vale, viene un Vidril y tal Bueno, que es que nos llevan al Pokémon, ¿vale? Metapod Vale, o sea que le saco para usar fortaleza Pero se la pela y se le lleva volando Por eso no he tenido que cancelar la evolución Básicamente, porque si no, no hay este evento y tal Y bueno, son cosillas que me gustaría que vieseis Se le lleva a la... ¡Me ha robado Metapod! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No me robes a Metapod! Bueno Vamos a coger esto Que es un antídoto, perfecto Nos va a venir bien y todo el antídoto Vale, espero que hayas aprendido tu lección, novato Eh, vale Eh, vale Sí, somos muy irresponsables Los entrenadores por la paleta Te fastidia ¡Ay! Bueno, sí Gracias por curarme solo a Pikachu Porque Metapod ahora mismo no está con nosotros O eso creo No, no está con nosotros Se lo han llevado Igual solo era algo gráfico o algo así Pero bueno ¡Eh! ¡Lol! Se me ha metido abajo el texto No me jodas Vidril, capullo Y nunca mejor dicho Por eso lo digo Porque es un Pokémon capullo Le podemos atrapar Pero ahora no le atrapo Así que... Nada ¡No! Bueno, sí Vamos a usarle Y a ver si así nos evoluciona ya Nada Casi nos evoluciona Vamos a ver si nos cura este tío O tenemos que ir a donde la tía esa Gracias Gracias mucho Buen hombre Vale ¡Ay! ¿Por qué? Vale, has visto Sí, he visto esa Vidril Swarm Ese enjambre de Vidrills Thundershock Voy a entrenar a Pikachu Que es el Pokémon que nos va Uno de los Pokémon que nos va a salvar en esta medalla Así que hay que entrenar a Pikachu Desgraciadamente O sea, sí Porque Pikachu tampoco es un Pokémon que me haga mucho Tidlin Pero es muy buen Pokémon Y nos va a salvar Bueno, chicos Pues vamos a dejar aquí el episodio Intentaré sacar fuera de cámara Un Picioto O el siguiente episodio antes de grabar Intentaré sacar un Picioto No sé qué me aparezca ahora Mientras me despido Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Por lo menos La mitad que a mí grabarlo Y nada O sea Todos los días a las 5 vais a tener este episodio Así que O sea, este episodio Y esta serie Así que hasta la próxima Adiós Y hasta pronto Ya con la última Pues nada Hasta pronto